Por eso demora, si se te crashó, o no, quizás no, me avisas. ¿Se te crashó? Yo veo que sigues acá. Bueno, no sé quién eres, pero veo que todos siguen acá. Bueno, vamos a lanzar el saludito a Payetoff. Hey, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Bienvenidos a una nueva partida de Sword Racky. Estamos jugando en este caso con los gnomos. Estamos jugando contra un suscriptor. Creo que es Fugitora, no estoy muy seguro. Ah, sí, él nos confirmó. Fugitora. Y estamos contra muchas razas. Contra otra gente que la verdad no conozco. Estamos con los Nome. Y nada, estábamos acá conversando un poquito sobre las campañas del Warcraft. Ya saben que para más conversaciones como esta, directos en vivo, para que aparezcan en los videos. Y si quieren jugar conmigo, entren al stream de Twitch. La gente, cuando pasemos este sorteo de los 1000 subs y se vengan mucho más sorteos y haga una dinámica súper chévere, yo tengo a la gente, a los que estuvieron aquí primero, en mi corazón. Yo me acuerdo quiénes son. Aparte que tengo que haber registrado. A ver. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Contra quiénes estamos? Willhammer. Y su ave de miel. Los mercenarios. Los tauren. 100 de daño, 150 OE. Handle item. 300 de daño, una niña aérea. Creo que va a ser este. Nunca lo he hecho. Mejora finalizada. Dice. 100% de attack rate por 10 segundos. Buenísimo. Y 300 de daño a una niña aérea. Buenísimo. Vamos a ver. Dice. Lo encontré. Ah, bacán. Gente, ese link que ha enviado Juguet, creo que es el video jugando con los tier 4 de... De... ¿Cómo se llama? Los tier 4 de... De los panda. Así que vayan, denle amor y disfrútenlo. Uh, mina de oro. Bueno. Si él no me actualiza, yo le voy a actualizar. ¿Ustedes creen que haya hecho la mejora de... El anti... Antimecánica que yo usé y me acabo de poner la zona al cuello? No jodas, weón. ¿Te imaginas la que jugamos? Bueno, vamos a ver cómo está aquí. A ver, se actualizó a medio. Más o menos así podemos sacar una idea. A ver. Hola, soy nuevo. Hola, Doom. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Nada, gente. Denle la bienvenida a Doom como se debe. ¿Cuáles son las reglas? Se la pueden decir. Para... Para que esté al tanto... De este chat. Aquí se dona a gente o no se dona. ¿Apanado o como? Ja, ja, ja. Daño de Erly, no me preocupo. Está mal. Son invisibles, weón. Qué cagada cuando son invisibles. Buenas, bienvenido, Doom. Aquí es un requisito excluyente tener sexo con mi hermano. Oh, hermano, qué frío. Sí, lo que pasa es que Nygux tiene un problema. Que ya nos ha contado todo. Sí, creo que ya aparece en YouTube. Que para los que siguen el canal de YouTube ya más o menos se harán darme cuenta de lo turbio. Pero bueno. Así te queremos, Nygux. Yo pensé que te baneaban una hora por ser nuevo. No, mano. No, 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 no baneo. Si no, después, ¿qué como? Tengo que comer, pues, mano. Tengo que comer. Más bien, deja caer tu suscripción, pepapi. Pepe. Beats, de vez en cuando, sub siempre. Obvio. Cumplele su fantasía. A ver. No, no se escogió la mejora de antimecánicas. Genial. Me preguntan. ¿Cómo es esa historia turbia? No estoy enterado. Un breve resumen. Ah, la mano es muy turbia. Siento que si la digo una vez más, YouTube me va a lanzar otro anuncio de... Marca tu contenido como contenido para adultos. Porque ahorita no estamos como contenido para adultos. Eh... Jelly, ¿Jugaste el Fight of Characters? No, mano. ¿Qué es eso, ah? No me digas que es un juego de Warcraft. La gente se describe. No sabes qué es esa huevada. No pe, no sé, no sé. No me fune. A ver, a ver. Vale, vale, vale. Yo recuerdo que jugaba Link the Dragon. ¿Puedes contar la historia con palabras claves para evitar el ban? Ya, bueno, Nius lo acaba de decir. Ya pa' qué más. Eso es básicamente. Y bueno, y al momento de tener un encuentro muy, pero muy íntimo, a Nius le da un poco de cosa ese encuentro. Ya que decía que le hacía recordar a su familia. Exacto. Exacto. Y pucha. Bueno. Por aquí la gente les dijo, oye, pero estamos en tiempo moderno, ponle una bolsa en la cara, ¿no? Pero no sé, Nius, ¿en qué habrá quedado? Por favor, cuéntanos. Qué cagada. Estoy enfermo, Nius. Jelly, ¿sabes cómo es un exorcismo a la inversa? No, mano, pero no quiero saber. Me vas a pasar un video cagón, seguro. Bueno, vamos a hacer este. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Uy, con la justita jugó, como un screamer apareció. ¡Wassup! Necesito mil, ¿no? ¿Saben cuál es el problema? Siento que no voy a llegar. Ahí está, mil. Uy, dame cincuenta, dame cincuenta, dame cincuenta. Bien. Bien, 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 bien. Excelente. ¿Qué está que hablando, bro? ¿Cómo es el hermano? Sí. Oh, hermano, puede ser. Quizás por eso se lo acuerda bastante. No, mano. Qué turbio, hermano. Para como para, es muy turbio, mano. Vale, puedo actualizar esto. Y trato de ir a por... A por hero. No estaría mal la estrategia, ¿no? Cosa que comienzo a ganar oro. El problema es que ellos van muy bien en mejoras. Yo no tengo. Bueno, bueno, bueno. Necesito dos K necesito. Por lo menos. ¿Se pueden hacer chistes de humor negro o caeban? No, mano. Haz nomás. Este, a veces como... Como que Twitch los ganea, yo no. Pero luego yo los permito. Así que... Le doy permitir y... Y... Lo acán se muestra. Ah, cuenta conmigo. Uy, carajo. Lanzó a hero nuevo. Ya, no lanzo ya. Voy a hacer esto. No me gusta el rock con esta mejora, loco. Es muy... Es pinta... Laser Unit. Es el de aquí. Más que nada lo hice por él. Y por su ave. Se va a ver la diferencia en Tear 3. Tenemos un nivel más, ¿eh? Reflecting Bang. Creo que es este. A ver, espérate. Este. ¿Ah? 5, 4... Eh. Bueno, creo que ya toca hacer... Aunque sea... Un nivel de magia, bueno. 2, 1, 0. Bien, bien. Dice... ¿En qué se parecen los curas a los juguetes? Ambos siempre terminan... Eh... Ah, la mierda. No, fue tan rápido la base, huevón. Ay, qué frío, huevón. Ay, mano, qué frío, huevón. No hay otra definición, mano. Qué frío. Tres de daño. Tres. Tres. Vale, podría ir haciendo esto o esto. La reducción de armor. Field Engineer. Creo que este reemplaza el Field Engineer, ¿no? No, al hace gunner. ¿Y cuál es el Field Engineer? Ah, creo que es este de acá. Sí. Así que reduce armadura. Bueno, no vendría mal, ¿no? Pero yo creo que va a ser magia. Luego amaré un nivel de armadura, ¿sí? Un nivel de daño y... La pasaré chill, huevón, creo. ¡Boom! Bien, bien, bien. A la mierda. Son más de los que me esperaba. Oye, huevón, son como niños lo que suenan, ¿no? Fan que matan niños. Vamos, Jelly. Hola, McPollo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue en el stream de hoy? Puede estar un toque. Estoy trabajando. Tres, dos, uno, cero. ¿Cómo te fue, ah? ¿Ya te sigue la Goñi? ¿Papá, qué es el... ¿Y está más famoso que Ricardo? Una de esas señores que me va a hacer allí. ¿Cómo? Espérate, espérate. Ahorita lo leo, ahorita lo leo. La gente se pasa de frío, huevón. Vale, espérate, vamos a ver, vamos a ver. Dice... Papá, ¿qué es el humor negro? ¿Ves a ese señor sin beso allí? Ve y dile que aplauda. Pero papá, soy ciego. Exacto. Oye, mano, qué frío, huevón. Dos, dos. Perfectamente equilibrado. Ah, muy bien, huevón. Para el primer stream, está bien, está bien. Bien, bien. Bueno, hacemos esto. Vamos bien. Dice... Técnicamente los gnomos tienen altura de un niño. Sí, huevón. Oye, se están matando puros niños. No, es que cuando los matan suenan niños así, suene... Una cosa así. Vamos a ver si los llegan a matar. Son niños, mano. Son que matan niños. ¿Habéis, te escuchaste? No, no, no puedo. No puedo, me parte el corazón. Vamos. 4, 3, 2, 1. Acá creo que ya no tengo muchas unidades, huevo. Pero bueno, vamos puyendo bien, pero... Creo. Creo. Uy, el ave. Bueno, ya lo mataron ya. Excelente. Igual que los pandas que cargan a su bebé. Sí, pero no suena el bebé como tal. Acá literalmente suena el niño cuando lo matan, huevo. ¿No escuchan al niño? ¿No les parece turbio? Bueno, 500, vamos a hacer este. La reducción de arma. Ah, no, pero esto lo invoca el helicóptero, ¿no? Qué imbécil, huevo. Bueno, ya, ya, ya. Nos estamos adelantando ya a cualquier cosa. Ah, me hueví. Mano, ¿viste el juego? Sí, lo vi. Yo lo agregué a mi biblioteca ya. Por cierto, gente, está gratis el juego de... Disney... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero lo googlean. Carrera de juegos de Disney. Y está gratis. Es como un Mario Kart, pero de Disney. Está gratis en Steam. Se volvió Free to Play, creo. Así que si siempre quisieron jugar Mario Kart, pero no les dio la plata, es su oportunidad. Disney's Spathstorm. Ahí está. Dice, re turbio este stream. Siempre hablando de niños y curas. Vamos, te da con su chiste, huevón. Pero nada. Estoy seguro que YouTube no se dará cuenta hasta muchos años cuando implemente la funcionalidad de leer textos en videos. Ahí recién se darán cuenta de la magnitud de estos videos. Dice, el humor negro es como los esclavos. Hoy en día no todos los tienen. Mala mierda. Mátense al ave. Dice, yo sigo esperando el MOBA de Disney para utilizar a Tarzan ADC. Oye, no estaría mal, huevón. Puede share, como dice. Puede share, pa. No es mala idea, huevón. Tarzan ADC. No suena descabellado. Bueno. Al menos yo no lo veo descabellado. Me suena super... Me suena interesante. Un Tarzan ADC. Tarea locasa, huevón, ¿no? Este también está que sube, sube, sube. Me mata, Lopé. Y tiene un montón de personajes. Disney, claro. Para poder hacer eso. Obvio, huevón. Vamos a hacer el pollito. Vamos a hacer el McPollo. Mecánico. Ah, mira, Garethos. Bueno, lo voy a redireccionar, man. Como tengo buena defensa de base. Al minuto 15. Estamos bien. Uy, huevón. Bueno, espero que llegue alguien. Ah, bien, bien, bien. Llegaron los Rokas al salvarme. Buen directo hoy, McPollo. Gracias, Nibix. Sí, mano. Vi que duró como 5 horas. Como te dije, no pude estar todo el tiempo. Pero sí, ¿no? Primer directo, ¿no? ¿O no? ¿Qué le regalarás a un niño sin base por Navidad? Bueno, pero con la boca, ¿no? Lo puede abrir. Qué fría la gente, carajo. Se pasan, huevón. Son chistes basados. ¿Saben qué quiero hacer? El Control Mine. Ese va a venir buenísimo, loco. Bien, el aserradero. Más el aura. Uf, mira cómo recuperamos esa vida, loco. Increíble. Quizás más tarde streameo, pero algo de terror. Aprovechando que es media de Halloween. Bien, hermano, ¿eh? ¿Quién te dice que el niño no sabe hacer? ¿Qué es con mano? Claro. Yo he visto esos casos. Como el pata ese que hace videos motivacionales. Ese huevón usa sus pies como manos. O sea, es una cagada porque no es lo mismo, pero... Puta. Aunque sea, se las ingenió para seguir adelante. Pero sí, bueno, es humor negro. No hay que tomárselo seriamente. Bien, vamos. Lo malo que Gary to esos tanques, huevón. Eso me jode un poco. ¿Cuántas armaduras tengo? Bueno, me voy a ahorrar y voy a ir a esto y voy a hacer control mine. Negux, vi tu comentario. Ahorita lo permito. Solamente que... Este... Estoy concentrado porque la base ahorita me la pueden volar, huevón. No quiero que me la vuelen. Listo, excelente. Hacemos esto. El control mine. Luego actualizamos a nivel 3. Alguna barraca. Lanzamos el gnomo. Actualizamos armadura porque estamos muy bien. Y ya. A ver, vamos a ver qué puso Negux. Tengo miedo. Dice, siempre puede pedir ayuda. Oye, ¿qué? Bueno, pero todo lo hará con los pies, como te digo, ¿no? No sé cómo, pero... Algún truco tiene que tener, huevón. Mejora finalizada. Alguna manera de... Ok, hacemos esto. Y luego vamos a por el 3. No sé si a un lado. O a medio. Creo que a medio para que suba niveles. Y ya. Pero es que nadie está a 3 en medio, loco. Si nadie está a 3 en medio, no me sirve mucho. ¡Ah, mira! El pollito hace daño. McChicken. McChicken. ¿Cuánto hace daño a McChicken? ¡Ah, lo invoca por más segundos! ¡Ah, buenísimo! No sabía, huevón. Mano, qué comentarios más fríos, huevón. Esta gente del YouTube se pasa. Bien, el Control Mine nos va a dar mucha ventaja. Yo no creo que vayamos mal, ¿ah? McPollo, ¿qué hace en el campo de batalla? Ese McPollo. Lo está dando todo, mano. Lo está dando todo el Mc. ¡Epa! Nivel 3. Listo. Me dio un motivo para... Vamos, el Control Mine. Ah, ahí está, Jelly Tank. Excelente. Bueno, vamos por el nivel 3 y ya sabemos qué hacer. Y luego full esto y ahí estamos ya. Bueno, yo veo que vamos bien, ¿ah? No vamos mal. Invisibilidad. Interesante. 7, 6, 7, 2, 4... También cuentan historias turbias por Halloween, pues. 3, 2, 1, 0. Ah, el pollito también hace daño. Interesante, bueno. Esa vaina no la sabía. Por eso es que nunca le tomaba mucha importancia al pollo. Pero ahora, sí, ¿ah? Gente, alguien se va a disfrazar de gruna, ¿sí? O nada. Eli, ¿qué estás hablando? No seas huevoso. Claro, mi hermano. Ahí se va a disfrazar de gruna, ¿sí? Bien, huevón. Con el Control Mine siento que nos vamos a quitar varias unidades de encima. Listo. Lo mejor es que ya tenemos para este. De elfo, puede ser. Pues, Sherpa. Alguien más ya vio a la monja. Yo no la he visto, mamá. Yo no la he visto. Siento que el dinero que me ahorra redirigiendo abajo va a funcionar. Como tenemos seguridad de reconstrucción y tenemos, este... ¿Cómo se llama? Acerradero aquí. Nos puede ser de mucha ayuda. La verdad que sí. Para reconstruir esto al toque. Y que no necesitemos de... Eh. Aparece, cagón. A ver, ¿apuntan al caza? Bien, bien. Vamos, maten al caza. Vamos, maten al caza. ¿Y esto? ¿Unidad nivel 4? Ah, no, no, no. Puta, no sé. ¿Unidad nivel 3? ¿Marabundo? Pues una invocación. Es muy XD la monja 2. De Illidan puede ser, weón. Eh, Illidan tiene un skin muy god, mano. Illidan era el guapo del grupo, ¿no? No entiendo, weón. ¿Qué? ¿Nivel 3? Me cuesta identificar la mejora. Quiero que se lo maten, porque no quiero que mi... Que mi horario de caos se redireccione. Bien. Me pasó el día matando, al enemigo bombardeando. Bien, excelente, excelente. ¿Cómo está el...? Bueno, no vi. A ver. Ah, me actualizó en 3. Tenemos que tener cuidado. Él no sé si ya me actualizó el 3. Creo que sí, porque ese... Ese que es medio parado... Me parece que es unidad nivel 3, weón. Marauder. Creo que sí. Y reemplaza la unidad. Porque el otro normalito es el... Vamos, no te matas, weón. Ah, no, no, no. Nivel 2 creo que es. Bueno, vamos a esto. Y bacán. Dice, la goña y bestia de silvanas fue Shepa. Mi causa tiene su... Su fantasía con las silvanas. Ah, mira, tiene un team de Ebe. Con razón, le está haciendo bastante el pari. Chucha. Bueno, bueno, bueno. Uy, Shepa. A ver, dice. Este es el stream del loco de los Survival Chaos. Hola, Destroy. ¿Qué tal? Sí, mano. Estoy enfermo por el Survival Chaos, la verdad. Si ustedes han visto todo mi video de YouTube. Estoy enfermo. Este es el stream. Este es el lugar, mano. Es verdad. Soy yo. Y me enorgullasco, carajo. Investigación finalizada. Bien, controlando unidades, excelente. Este. A mí me está para reventar contemplaciones. En esta, ¿qué mejora elegiste, Jelly? Ah, en esta mejora que elegí Ah, la unidad nivel 2 para matar Unidades aéreas mucho más rápido Que espero que funcione, la verdad Voy a utilizar 3 Excelente, hacemos esto Bien, ya estamos en mejoras al máximo Y va acá Ese banana para eso aparece el toque Bájense a los aéreos Para eso los he comprado Bien, bien Voy a hacer este Porque le sube a Bien, bien, bien Excelente Bueno, voy a hacer ahora este Que reduce más armadura Bien Me haré esto Y tú me dirás Jelly, ¿por qué haces eso? Lo que pasa es que quiero tener 7, 7, 7 No porque quiera lanzar Últime whip como ahorita Sino porque Este Quiero Tener por si acaso Para reventarle a alguien Así que Por eso quiero tener 7, 7, 7 Dice Dice, 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 dice Y dice Aria dama Saca el corte El robo chique Ah, este le podemos 4 bouncing 4 rebotes Excelente Bueno, más o menos Tengo que pensar en Las malas lenguas Dicen que le está quitando su plata Al pata hablando Yo digo que es amor verdadero Mano, no son malas lenguas Yo pienso lo mismo No son malas lenguas Yo pienso lo mismo Yo pienso lo mismo Comparen Tranquilo No te sientas juzgado Echaré un Estazo No Que, ya me lo maté? Que buena Va a redirigir No Redirigió Tan cerquita Tan pronto Y tan lejos A ver Pero es nivel 3 No me conviene Pero abajo Si me conviene Así que voy a ir actualizándole Al 3 Uy, se lo mató Tan cerca La Seguner Ok Dice Eso que los genomes Uter tres magos Contra unidad Es muy roto Contra puro orgánico Si, mano Ya, por eso Yo dije No, me voy al 3 Uy, mano Vamos a ver si podemos Acá Quiero lanzar este Y luego se lo lanzo arriba Aunque arriba viene héroe Bueno, vamos a ver si puedo Ven gente Estamos recuperando muy bien la vida Ah, me falta un nivel de armadura ¿No? Vamos Quiero lanzarle la maquinota Weón Siento que lo voy a hacer mierda Weón Y ese es el objetivo ¿Lo puedo lanzar por medio? No Lo tengo en cuidado Me preocupa un poquito Este weón Pero Mis ganas de lanzar la maquinota Son mayores Nunca confíes en un elfo No sé si es muy irresponsable Es que no sé si me lo mato fácil Bueno, ya Me paso el día matando Al enemigo conmatiando Vamos Vamos Lo matamos al toque Bien, bien, bien Acá arriba Voy a lanzar un héroe Para que suba niveles Básicamente Vamos 5 Estamos haciendo el 6 Bien, bien En medio viene Me paso el día matando Al enemigo bombardeando Sí, ese weón dice eso Oye, weón Mira Nos bajamos a casi todos Excelente 8 de daño Iba a decir Ya tiene Tier 3 en medio Pero ya lo habíamos visto que tenía Mátenselo Bien, bien, bien Eh, ¿cuánto estoy en esto? Absorb maná Interesante Bueno, hacemos esto Hacemos esto Y vamos a hacer Este que reduce daño Creo que afecta a héroes Así que está buenísimo También Y vamos a durar de maxear este Nivel 3 Sí, nivel 3 Lo podría lanzar Si es que tiene el oro Va a lanzar ulti Se lo mata Bien ¿Quién está ahí? ¿Fling? Ah, Flynn Entonces no lanzó héroe Pensaba lanzar héroe Pero iba a ser un suicidio Para el héroe Se lo va a matar Siete Y luego hacemos esto Bien, güeyón Vamos, bien Qué orgulloso Qué orgulloso De mis De mis tropas Qué tan roto está Ese bicho al especial La verdad que yo siento Que hay otros más rotos Como Helga Pero Nada O sea Es porque está leveleado Nomás Porque se lo matan Lo más rápido posible Tito plegarias Tito plegarias Uh, loco Uh, tito plegarias Vete por la derecha No, 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 no No, 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 no Puta Viene el 3-0 Ay, Dios Bueno Tengo el maná No le lanzo Porque me lo voy a lanzar En medida desesperada No, no, no No me conviene Espérate Me voy a esperar 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 No hay apuro Dos, siete Bien, ya lo tengo por acá Una ulti ¿Está Flint? Está Garitos Investigación finalizada A ver Uy Me preocupa Si la chan, weón El cero es muy Muy fuerte también Ah, tengo para un héroe Nomás Y todo mi cero Está en nivel 1 Lanzaré al tanque Pues El ditus plegarias Es real Una foto con él Oh, no, hermano Sí, weón Ya sabes que cagaste Cuando escuchas Ditus plegarias Ya cuando escuchas Ditus plegarias Cagaste, weón Así de siempre Cinco, cuatro Tres Dos Uno Ah, la mierda Dime que le pegas a Garitos Uy, carajo Están apagando Espera Que necesitan Puta madre Bien, 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 bien Bien, bien Bien, bien Están apagando Están apagando Bien, bien Bien, bien Bien, bien Ahí va Bueno, gente Bien, bien Aguantamos muy bien Aguantamos muy bien ¿Saben qué voy a hacer? Voy a actualizar El band 9 de ataque, loco Nivel 20 Yo vi el sudo jelly Ese jelly Full concentrado Oh, hermano Sí, weón Cuando 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 viene así Me concentro Tengo que concentrarlo Investigación finalizada A no ser que me llegue una suscripción Ve un beat en ese momento Ya, dejo lo que estoy haciendo Arriesgo la base Agradezco Y continúo ¿Hay héroe a medio? Sí, weón Vamos Dí tus plegarias Uy, weón Dí tus plegarias otra vez Vamos a hacer esto Que le sube daño A las unidades mecánicas Vamos Nivel 20 No jodas Hacete una Se volvió invisible Weón Ahí está Vamos Me estás tentando Dice Es como jalar El agro en Dota Sí Ah, la redirección Estás hablando Uy, weón ¿Qué fue? ¿Se le fue el internet? Ah, ya Uy, qué rico Dí tus plegarias otra vez Nivel 21 Vamos Vamos Matatelo Lo enflearon A ti tus plegarias Jajaja ¿Quedó más tieso? Nivel 4 El enemigo de aliado Ha sido asesinado Uy, weón Tan cerca Destruí esta mierda Ya Gente ¿Saben a quién voy a lanzar? Voy a lanzar A este weón Cuando me lo maten Uy, la barraca O la perdió No la perdió No No, ahí está Ahí está Se ocultó Se ocultó En la explosión ¿Tú crees que le haga daño? Uy, la barraca Literalmente la barraca No la pueden destruir Weón Ahí está Ahí está Ahora sí Sumare 5.000 de oro Ya Antes que los youtubers Me digan Conchotumare No hacen nada Ya, ahorita 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 1, 2, 3 Vamos a hacer este daño En área 4 Gente Se viene el héroe caos Como debe ser Para que haga Sus respectivos destrozos No sé si era Para tumbarle esto Creo que no Lo lanzó Yo también se lo quiero lanzar Voy a lanzar ese Para que suba niveles Soy tanque Soy tanque Soy tanque Vamos a forzarle El smite Aunque sea 5, 4, 3, 2, 1 Y si smitea Me vas a smitear A mí Para que el pata Debe estar sudando Free ahorita Le cae Mammoth Y le cae este Dice Tan poderoso Que puede volver Una piedra El mejor motor De la galaxia Está más El poder Más roto De toda la gestión GG pone GG mano Bien jugado Bien jugado Hay que hacer Hay que hacer este Hay que hacer este Estos 4 vienen muy bien Listo Vamos Subilo de nivel Nivel 24 No jodas Es un montón Esta que es la que se le viene Veamos que hace Veamos que hace Va a estar Interesante Se encontró Vamos a ver Vamos a ver Que hace A mí me va a lanzar El alkyr Lo tengo más que seguro Pero no creo que piense Que su alkyr Nivel 1 Le va a pasar A mi Nivel 24 A no ser que lo quiera lanzar Lance smite Cosa que Este Sube de niveles ¿No? A ver Sí Me lo li Uy ahora el mamucho se lo va a destrozar ¡Vamos! Y los conspiranizamos. Vamos, pobre, weón. Vamos. A ver, un, dos. A ver, ¿qué más hacemos? Este y este. Listo. Dice, Jelly, ¿sabías que el color más de ese color tenía invisibilidad? No lo sabía, mano. Uy, me lo lanzó, re cagón. Listo, pa' casa. ¿Saben cuál es el problema? Ay, Dios. No lo había lanzado por... Ah, no, por abajo. No, ese Iron Thrust me lo bajo con el... Con el tanque, weón. Sí. Esta batalla... Ya. Listo, le tengo feo, weón. Para allá, entonces. Jelly, ¿qué has hecho? Nada, lo lancé a medio para retrasarlo un poco, creo. Creo que hice bien, creo. A ver, un, dos, tres, cuatro. Estamos haciendo cuatro mejoras. La furia de los ancestros cae sobre ti. Dos, siete, cinco. Investigación finalizada. Vamos, confío en ti. Bien, bien. Un, dos. Vamos a hacer este. Y vamos a hacer seiscientos. Este que está seiscientos. Bien, bien, bien. Ah, pero tiene para Smite, ¿no? Ah, no. ¿Tú tienes para Smite? Tampoco. Ah, genial, genial. Nivel trece, pues. De ahí puede ser que me lo lance por medio. Nunca, vamos. No me la quiero jugar a tratar de redirigirlo. Se dividió. Bien, güeyón. Qué rico. Vamos, vamos. Ya farmé mil jelly points en un directo. Bien, mano. Esa es la actitud. Yo tengo para lanzar Ultimate Weapon. Pero voy a ahorrármelo. Porque no puedo tumbarle esto con Ultimate Weapon todavía. Necesitaría hacer la piedra de maná, creo. A ver, un, dos. Vamos a hacer esto. Tres. Cuatro. A no ser que me queme maná. Ay, a ver. Vamos a ver qué hacemos. Me preocupa un poco el Iron Trash, güeyón. Dice, oye, es cierto. Matamata es bueno matando elementales cuando se divide. Porque a mí me pasó. Sí se lo come, creo, cuando se divide. Matamata es buen héroe caos, pero... Bueno. Depende, güeyón. A veces que matamata es caos. Nivel 26, pues. Bueno, ahora quiero ahorrarme para Ultimate Weapon. No, güeyón. No llega. No lo destruyo. Uf. No lo destruyo. Pensé que lo destruía, güeyón. Dije, aprovecho el bug. Le destruyo ese. Y ya luego el... El de aquí le va con todo. Bueno, veamos qué podemos hacer. ¡Hala mierda, güey! Toma control de las unidades. ¡Hala mierda! 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 ¿Se murió? Vamos con calma, vamos con calma Genial, se murió Uy, carne, si pudieras reirigirte te lanzaría a medio, no? No, huevón Vamos a hacer piedra de maná Buenas, Jelly, ¿qué onda con los génomos? Bien, mano, excelente, no me quejo, no me quejo Vamos bien, vamos bien Ay, espero llegar al oro nomás Buenas mejoras, buen todo Jelly, hey, me ingenomo de la beta, no, mano He aprendido bastante, este, mirando justamente los videos míos y de mis errores Ah, pensaron que iba a decir los videos de McPollo Perdido el fuerte Se le muere ese héroe, por favor, necesito lanzar mi héroe de caos Lo tengo por arriba, lo tengo por abajo, alero Sale ¿Qué no tengo? Ah, necesito un poco más Un héroe aliado ha sido asesinado Bueno, bueno, bueno ¿Se usa Reaper? ¿Puedo ver? 6, 10, 9, 8, 7, 6 También me puede quemar maná, huevón Me ingenuo, no me debo clásico Nada, que easy, huevón No, ¿sabes qué? Se lo voy a tumbar, huevón Él lo lanzó sabiendo que yo se lo iba a tumbar Así que le voy a dar ese honor Y de paso sus héroes me los mato también Porque no van a tener refuerzos Ya está, ya Mala jugada, me pareció Porque mira todo lo que le viene por acá No tiene mamut Solo tiene por medio No me pareció buena jugada Bueno Explosión Daño en área Y esto Bueno, estamos haciendo 3 Deberíamos hacer 4 Vamos a hacer el pollo El pollo, el pollo, el McPollo Encima se llama McChicken, pego, huevón Como en honor al McPollo Un less de chicken Mc1 A ver, pete Quiero ver si el chicken aparece por acá Y la muestra Mira, mira Controlamos unidades Ay, que control units Está buenísimo A ver ¿Qué hace la mejor del pollo? Ah, invoca Y disparan misiles Acá están, acá están, acá están Mira, mira Chicken Bueno, dice Chicken Mc No McChicken Uy, re cagón Re cagón el Iron Thrust Vamos a ponerlo acá Re cagón el Iron Thrust, huevón Muere, carne Aguanta, pero me lo puede lanzar, ah Como creo que lo va a hacer Bueno, pero aunque sea el Iron Thrust Se va a demorar un culo Aunque sea, eso va a pasar Se va a demorar Ah, pero buenísimo, loco Ese Mamut se pasó de cagón Sí, mano Me ha pasado, me ha pasado Lo bueno es que el Mamut lo tengo por abajo Y el weón no tiene maná como Para decir Puta, me puede lanzar un Smite O así Bien, 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 bien No, no ha revelado Ultimate Weapon, ah Tres, dos, uno, cero En marcha En marcha Vale Tengo el tanque por acá Y tengo este por acá Sobradísimo Si es que se llega a representar un problema Cosa que no creo Vamos No, pero hubiera sido fatal Que se venga a medio Porque es mucho más rápido Que llega a mi base en medio Que que se dé toda la vuelta por abajo Así que En términos de conveniencia Me vino muy bien Que se fuera por arriba Pero excelente A ver Vamos Matalo Nah, mi héroe caos De nivel 28 Te va a hacer mierda Pero mira Él tiene 670 Una distancia de 175 Rápido Y tú Muy rápido Pero tiene menos daño Bueno, al final no sé cuál es mejor Claro Mira, nivel 15 Nivel 14 Ya que se matan a mierda Vamos a meterle más un El tuyo hace dos golpes Ah, ya Entonces Da igual Si hablamos de Golpes De números Nada, pues Lanzamos al destructor bot Por abajo Y ya está, gente Ganadísimo Más ganado no puede estar, huevo Vamos Matatelo A Vayne Porfa Miren, sigue acá Se quiere hacer la Voltis Un héroe aliado Ha sido asesinado Vamos Vamos Matalo La Spare se hizo la de Killen Se sacrificó por un bien mayor Pero Killen no se sacrificó Mano A Killen lo mataron Muere Iron Trust Nah Pelea legendaria Mira, mira, mira Encima creo que es un niño El que lo conduce Ah, no Es un tío Es un vivotón Pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa Pa, pa, pa Mira ese Magpollo, huevo Dándolo todo Eso, Magpollo Eso, Magpollo Lo está dando todo Pa, pa, pa Por el stream Está tecleando ahí Madre tierra Guíame Jelly viendo niños en todas partes Es que mano Cuando los matan a los gnomos Son niños No es que yo vea niños Es que son niños Me parece Me está diciendo Que me quiero hacer La de Michael Jackson Mano, puedo decir Que se bajó el mamut El speed Está agenteándolo Ja, ja, ja Pla, pla, pla Pla, pla, pla Muere Pla, pla, pla Ya Mira, mira Soy tan soberbio Que voy a lanzar un Ja, ja, ja Pla, pla, pla Muere Pla, pla Pla, pla Muere Pla Que rica victoria Mano Que rica victoria En serio Y hemos hecho Casi todas las mejores Hace años Luz Que no hacía Casi todas las victorias Pla, pla, pla Pla, pla Pla, pla, pla Oh, estás full Winner, Jelly Sí, man Es que vengo emocionado Vengo feliz Pla, pla Vamos, Macpollo Ahí viene Macpollo ¿Dónde está Macpollo? Aquí está, weón Pla, pla Pla, pla Está tecleando ya full Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, pa, pa Está tecleando, mano Es un hater, weón Pa, pa, pa Hoy fue el día de victoria Sí, mano El poder de los beats De Niggles Muchas gracias, Niggles Me diste la victoria, chavo Uy, no Se lo mata, weón Yo quería que todos aparezcan en la foto ¡Pla, pla, pla! ¡Pla, pla, 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 pla! ¡Pla, pla, 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 pla! ¡Pla, pla, 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 pla! ¡Pla, pla, 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 pla! ¡Pla, pla, 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 pla! ¡Mátenlo, pe! ¡Pla, pla, 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 pla! Listo Hasta el mamut se murió, weón ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pla, pla! Buenazo Bueno, pues, gente Espero que les haya gustado la partida Creo que me pueden seguir como Jelitang Y yo bajo en Twitch Jelitang en YouTube Y de ahí me mandan en Facebook en TikTok Mano, ¿y este quién es, weón? ¡Es Krix! Oye, todos son Krix Todos son Krix Todos son Krix ¿Este quién puede ser, weón? Niggles Vamos a utilizarlo como Niggles Porque Krix 0 y Pandita Pes, el que se la luchó ayer Este puede ser loco, Niggles ¿Puede ser Niggles? Tranquilamente Y él puede ser mal pollo Y tecleando Como debe ser, weón Bueno, no se ve Palafotazo, ¿eh? Se puso palafoto, weón Se puso palafoto, Niggles A ver, maguito Nunca lo vi de cerca Oye, qué buena se hace, ¿eh? El creador, weón Firme, ¿eh? Muy buena se esquina ¿Tú sabes cuánto tiempo debe tardar a hacer esto? Bueno Título del video Era el caos Teclando hasta la victoria Oh, está bueno, ¿eh? Dice ¿Me suscribo o no? Dale, destroy Suscríbete, hermano Toda suscripción viene bien Así puedo continuar haciendo estos videos Que te gustan muchísimo Estoy seguro Sale otro lobby Mamá, salí YouTube Dentro de Guajabot De Nibux Mira, justo este personaje Tiene cara de turbio Y por la historia turbia de Nibux Ahí está Nibux ¿Cuánto creen que cobre el creador Para poderle poner nombre custom A su nueva raza? Apunto, yo quiero que al nuevo héroe Le llame, no sé Jelly ¿Cuánto creen que alguno debe pagar? ¿Con sus 100 dólares está bien? ¿O menos? ¿O más? Bueno, pues gente Me despido Espero que les haya gustado mucho la partida Recuerden que estamos sorteando por los 1000 subs Estamos muy cerca de los 1000 subs Ya tengo la cuenta Tengo todo Muchas gracias También ahí tengo un colaborador Por favor, editor Saca este video lo más pronto posible Me gustaría Y que le hemos puesto El Esclavo también Pero No sé El Esclavo es muy genérico Siento que muchos lo usan Así que voy a buscarle otro nombre Así que pues nada Gente de YouTube Espero que les haya gustado Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima